¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cause we are leaving in the material watch and I am a material... ¡Ay! ¡Qué emociones viví en mi primera actuación! Bailar por el escenario... oír los nombres de los investigadores. Macarena Gómez. ¡Oh! Debajo de Monstruita está... Elsa Pataki. Si Paz Vega está sentada aquí, ahí debajo de Monstruita perfectamente podría estar... ¡Malu! ¡Malu! ¡Oye, estoy muy contigo! Es nuestra amiga... ¡Malu! Y sobre todo... ¡Conocer Arturo! ¡Oye, qué cariñosa es! ¡Ay! ¡No me quiero ir de aquí! ¡Nunca! ¡Ahhh! Voy a contaros más cositas para que os enamoréis de mi... ¡Un poquito más! Ahora que ya habéis escuchado mi potente voz, no os sorprenderá saber que esta Monstruita llegó a cantar en un grupo de rock. ¡Rock del Bueno! ¡Ah! ¡Un grupo de rock! ¡Me chiflan los colores, pero es que el cuero negro me queda! ¡Bueno! ¡Rock and Rock! Lo sé. Esta sí. Sí, yo también los tengo. Y es que soy toda una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas. ¡Guau! También tengo el honor de haber hecho historia logrando lo que ninguna otra monstrua ha conseguido antes. Y sin romperme ni una de mis uñitas. ¿Un récord? Un récord, un récord. O sea, ha hecho historia. Está muy bien tener amigos para celebrar los triunfos. Pero solo un ratito. Deseo, deseo. Fuera. Que no me gusta estar rodeada de muchos monstruos. Con lo gusto que está una solita. No me gusta estar con gente. Me gusta estar sola. Sí, sí, las chuches, los dulces. Y ahora me voy pitando al escenario. Que estas coletas ya tienen ganas de agitarse al ritmo de la música. Mucha energía. Al ritmo de la música, al chata de la música. Me cae muy bien, ¿eh? ¡Señor de la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!